Estimados amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy estamos ser acostumbrados video comentarios para usted sobre todas las noticias más trascendentales de última hora y sobre todo las de gran impacto que se ha dejado sentir a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. La aprehensión y captura del profesor Humberto Moreira es el tema del día. Humberto Moreira ahora en los tribunales españoles tendrá que responder ante la justicia sobre el delito, presunto delito de lavado del dinero, delincuencia organizada, asociación delictuosa, peculado y otros más que le reclaman en las autoridades de Estados Unidos que no tienen y quieren su extradición. Esto es cuestión de mucha reflexión. ¿Hasta dónde va a llegar el PRI con ese tipo de personajes siniestros que han contribuido a desatar totalmente lo que es la violencia en todo el territorio nacional? Miren ustedes, aquí en Veracruz en este momento estamos en situaciones muy caóticas, muy graves y muy terribles. El asesinato del hermano de Gonzalo Luis Arballadares, un luchador social en Coatzacoalcos, pues ha aventado en un partido o en otro y ha sido siempre foco de atracción política entre los grupos que se pelean el poder allá en Coatzacoalcos. Hoy por la mañana arteramente fue asesinado su hermano y esto es ya una situación que ha rebasado, pues no sé, el límite de la tranquilidad y la paz pública. Aunado al tiradero de cuerpos que se dieron recientemente, se habla de 22 cuerpos aquí cerca de esta ciudad de Jalapa, también trae como consecuencia el enfrentamiento entre las bandas delincuenciales que se pelean el territorio, se pelean la plaza para la venta y el trasiego de la droga. Esto, pues es muy complicado. De verdad, no se sabe ni tampoco se puede responsabilizar directamente a una autoridad, sino que simple y sencillamente es la actividad que está dejando la crisis económica en que se debate el estado de Veracruz y el país entero. La situación del país es mucho, muy desesperante. Aunque tenemos un presidente viajero que a lo largo y a lo ancho del planeta, el señor va con su destacada y distinguida esposa al paseo de las alfombras rojas, tratando de aparentar y representar un liderazgo que no tiene. Ese es el México que vivimos nosotros, es el México del engaño, el México que ya no aguanta más, el México que dijera el instinto Luis Donaldo Colosio tiene sed y hambre de justicia y eso es todo lo que se puede decir a estas alturas. En unos días tendremos ya candidato del PRI al gobierno de Veracruz y todo parece indicar que será el senador Héctor Llunes el candidato oficial del PRI quien vaya a contender por la sigla de su partido y por la gubernatura de los dos años frente a un candidato fuerte, porque hay que reconocerlo así, de esa manera, con mucho respeto, ni tampoco con una implicación muy personal, un candidato fuerte en una alianza opositora del Partido de Acción Nacional de Perder, que es Miguel Ángel Llunes Linares. Las apuestas están hechas, el volado está en el aire, pero yo quiero decirle a usted que he recorrido la ciudad hoy por la mañana y he escuchado una sola palabra y un solo clamor. ¿Quién va a ganar las elecciones? ¿Quién votará ahora por el PRI? ¿Ya no queremos nada con el PRI? ¿Quién va a ganar esta asociación gubernamental? Pues esto, esta desorientación de este hartazgo social no es más que la respuesta de lo que los gobiernos y los políticos han hecho de un pueblo cansado y hasteado de tanta injusticia, corrupción y sobre todo inseguridad. Muchas gracias, estaré con ustedes en el otro. Gracias, estaré con ustedes.